La culpa fue tuya Estás ponida Todavía no lo puedo comprender Pero si te diré Qué comercioso Que se arroquen a nada Que ha muerto ese cariño Que todo pasó al olvido Por ese incomprevencido Que ya no queda nada Que ha muerto ese cariño Que todo pasó al olvido Por ese incomprevencido Y si el destino Ha querido separarnos Y si ya nada Nos puede volver a unir Que seas feliz Son mis deseos Y yo me quedaré Tan solo con mis recuerdos De los bellos momentos Que viniste junto a mí Y yo me quedaré Tan solo con mis recuerdos Y los bellos momentos Que viviste junto a mí Y si el destino Ha querido Ha querido Ha querido Ha querido Se parado Y si ya nada Nos puede volver a unir Nos puede volver a unir Que seas feliz Son mis deseos Son mis deseos Y yo me quedaré Tan solo con mis recuerdos De los bellos momentos Que viviste junto a mí Y yo me quedaré Y yo me quedaré Y yo me quedaré Tan solo con mis recuerdos De los bellos momentos Que viviste junto a mí Y yo me quedaré No 9 10 11 La